Le brindamos un cordial saludo a todas las personas que en este momento se conectan y nos escuchan en este su espacio de grabación Santos al Día, espacio dedicado a la vida de los santos en donde miramos aspectos relacionados a su vida, su carisma y sus obras. Además recordamos aquellos aspectos por los cuales los recordamos hoy en día. Hoy 13 de septiembre recordamos la memoria de San Juan Crisóstomo, obispo y doctor de la iglesia. Principalmente fue un clérigo cristiano, eminente patriarca de Constantinopla, considerado por la iglesia católica uno de los cuatro grandes padres de la iglesia del oriente. La iglesia ortodoxa griega lo valora como uno de los más grandes teólogos y uno de los tres pilares de esa iglesia, juntamente con Basilio el Grande y Gregorio Naciaceno. Por su formación intelectual y su origen, es el único de los grandes padres orientales que procede de la escuela de Antioquía. Este padre de la iglesia fue famoso por sus discursos públicos, por su denuncia de los abusos de las autoridades imperiales y de la vida licenciosa del clero bizantino. Su enfrentamiento con la corte del emperador Arcadio y de su esposa Heliodoxia resultó en su destierro, reinstalado en su sede episcopal temporalmente, depuesto y exiliado hasta su muerte. Un siglo después, Juan de Constantinopla recibe el título por el cual le conoce la posteridad, Juan Crisóstomo. Ese término proviene del griego cristomos y significa boca de oro, y estoma que significa boca, en razón de su extraordinaria elocuencia que lo consagró como el máximo orador entre los padres griegos. En sus primeros años de formación, se le encuentra en Antioquía, que es donde nace, actualmente Siria, hacia el año del 347. En aquel entonces, dicha ciudad era la segunda más importante del Imperio Romano de Oriente. El padre de Juan II era un alto oficial del ejército romano y muere poco después del nacimiento de Juan, por lo que su hermana mayor y él quedaron totalmente a cargo de Antusa, la madre cristiana de ambos. Juan es bautizado en el 370 a la edad de los 23 años y es ordenado lector, una de las órdenes menores de la iglesia. Comienza estudios con el filósofo Andraquito y continúa con Libanio, que entonces era un famoso orador y el más ferviente patriarco del paganismo romano. Libanio quedó maravillado con la elocuencia de su discípulo y previó para él mismo una brillante carrera con estadista o legislador. Sin embargo, un encuentro con el obispo Melesio resulta decisivo en la vida de Juan, quien comienza a estudiar teología con Diodoro de Tarso, uno de los líderes de la antigua escuela de Antioquía, mientras mantenía un asentismo extremo. No obstante, las ansias de una vida más perfecta lo conducen a convertirse en eremita alrededor del 375, condición en la que permaneció hasta que su quebrantada salud por excesivas vigilias y ayunos durante el invierno le obligaron a volver a Antioquía, donde retorna su actividad como lector. Crisóstomo fue un admirador de un monarquismo activo y utilitario y se pronunció contra los peligros de la contemplación ociosa. En el 381 es ordenado diácono por Meleito de Antioquía y en el 386 es ordenado sacerdote por el obispo Flaviano I de Antioquía. Al parecer fue este el momento más feliz de su vida. Su principal tarea durante 12 años consiste en predicar. Adquiere gran popularidad por su elocuencia. Dignos de mencionar son los comentarios que hizo a pasajes bíblicos y la exposición de enseñanzas morales, muchas de ellas recopiladas en sus homilías. Con el transcurso del tiempo, Crisóstomo llega a ser el sucesor de Flaviano I. Durante su misión como obispo muestra gran preocupación por las necesidades espirituales y materiales de los pobres. También se pronuncia en contra de los abusos de los poderosos y de la propiedad personal. Su interpretación directa de las escrituras, en contraste con la tendencia de Alejandría, donde se recurría a una interpretación alegórica, lo conduce a seleccionar para sus charlas temas eminentes de clac, de índole social, que explicaban el concepto de la vida cristiana. A la muerte de Nectario, el 27 de septiembre de 397, es instituido de cierta forma en contra de su voluntad como metropolitano de Constantinopla por su calidad de villa imperial. El metropolitano de Constantinopla recibe posteriormente el título de patriarca. Para poder abandonar la ciudad de Antioquía, en donde era tan querido, una escolta militar tuvo que acompañarlo para así evitar la conmoción del pueblo. Quedó instituido como metropolitano el 26 de febrero de 398 por teófilo, patriarca de Alejandría. Con gran desgano llevó a cabo el pedido del emperador Arcadio, obispo de Constantinopla. Recordemos que Constantinopla fue fundada por Constantino I, el Grande, el 330 en el lugar que ocupaba Bizancio, al convertirse en la capital del Imperio Romano de Oriente, pasó a ser la principal sede episcopal de Oriente y se convierte en el centro de la teología oficial. Las intrigas palaciegas y las controversias teológicas a Crisóstomo le desagradaban los privilegios que le habían sido conferidos por su condición de metropolitano. Durante su mandato se niega a ofrecer recepciones sontuosas y critica el alto nivel de vida que llevaba el clero. Sus esfuerzos para reformar la iglesia de Constantinopla chocaron con la oposición de los poderosos y del clero corrupto y tuvieron poco éxito aunque incrementaron su popularidad entre las personas comunes. Su estancia en Constantinopla resulta muy difícil. Le damos gracias a todas las personas que en este momento... Le damos gracias a todas las personas que han llegado hasta este momento del video. Le pedimos para que se suscriban y para que a su vez nos unamos al ejemplo de San Juan Crisóstomo, este santo que nos regala este testimonio tan grande de un ejemplo de una vida tan ejemplar en la cual designan grandes aspectos éticos y morales que deberíamos adoptar en nuestra vida. Muchas gracias y bendecido día.